Finalmente llegó César Bernaza, alias El Empresario, a la ciudad de Guayaquil, tras haberse fugado el pasado febrero junto a 18 reos más del Centro de Rehabilitación La Roca. Esta recaptura se dio tras una acción en conjunto con las autoridades de Colombia. Ahora Bernaza también enfrentaría cargos por fuga. El seguimiento lo hicimos desde acá, pero se lo encontró que estaba en Colombia, en la ciudad de Cali, y se operó en conjunto con la policía colombiana. ¿Bernaza se encontraba solo viceministro o tenía apoyo de alguna organización, alguna red en Colombia? Eso es lo que se investiga con la policía colombiana. Asimismo se acotó que el detenido aseguró que volvería a fugarse. Sin embargo, con esta acción también se pudo dar con otro de los prófugos, el cual también fue encontrado en Colombia y ahora se espera que se dé trámite para su llegada al país. Sotelo, recordemos que es el otro ciudadano que también fue capturado en Cali, también vendrá en los próximos días. Luego de la llegada de César Bernaza acá, la ciudad de Guayaquil fue trasladado hasta el centro penitenciario La Roca. Según las autoridades, ya están tras la pista de los otros prófugos. El resto de ciudadanos fugados son 18, ya vamos 8 recapturas, son 10, no vamos a descansar hasta recapturar a todos. Julio César Saona, 24 horas.